¿Cómo aumentar tu vocabulario y ser más culto? En este vídeo te voy a explicar 7 trucos que vas a poder aplicar inmediatamente. Vamos con el primero. Se trata de la aplicación Palabra del Día. Es una aplicación que puedes descargar en tu teléfono, yo la tengo en el mío, y te enseña todos los días una palabra nueva, pero no una palabra nueva al azar, sino un tipo de palabra más desconocida, con un vocabulario más culto y que te va a permitir diferenciarte de cualquier otra persona, ya que es muy probable que no la estén utilizando. Las verás en libros, en programas de televisión de personas cultas, pero no son muy habituales en el día a día. En este caso, la aplicación ha generado la palabra FETEN. Esta es un pelín más habitual y este vídeo tiene que quedar FETEN. El objetivo es utilizarla en frases del día a día. En el caso de FETEN, que es bueno, estupendo, excelente o formidable. Y ahí tenemos que utilizarlo muy bien, normalmente con formidable. Oye, te ha quedado FETEN el cocido. El segundo truco es leer de forma diaria, pero no me sirven hilos de Twitter, threads o cualquier otra plataforma. Tienen que ser libros. Libros, ya sea en formato papel o sea en formato digital. Pero quiero que sea el concepto de libro. ¿Por qué? Porque por norma general los autores exprimen todo lo posible su conocimiento para que el vocabulario sea medianamente correcto. Incluso los libros de no ficción, de personas que son profesionales, empresarios, que a lo mejor personas que no están muy cultivadas en el arte de la palabra, sin embargo, tratan de transmitir lo mejor posible su conocimiento con las mejores palabras. Y esto se nota mucho. Por tanto, cada vez que estás leyendo te estás encontrando con vocabulario mucho más variado y más diverso del que puedes encontrarte en el día a día en la calle. Y por eso, como vas a estar encontrándote con muchas palabras que a lo mejor no conoces, tienes que anotarlas. Para tu lectura, no sigas avanzando y una vez la tienes ahí, buscas en el diccionario su significado. Aprendes dónde se pueden utilizar y cuando tienes clara cuál es la palabra que no conoces y cuál es su significado, podemos pasar al punto número 3. El truco número 3 consiste en que ahora tienes que buscar aplicación práctica en el día a día para esta palabra. Una vez la has buscado en el diccionario, como hemos visto en el punto número 2, ya conoces su significado, tienes que implementarla. Y el reto va a ser que a lo largo del día vas a tener que introducirla. De esta manera, cualquier conversación te quedará fetén. Otra palabra que me salió en esta aplicación era circunloquio. No puedes ir por la vida hablando de la palabra circunloquio porque es muy culta. Sin embargo, queda muy bien. Bien, circunloquio es esa palabra que se utiliza para decir te has ido por las ramas, básicamente. Que es cuando una persona está hablando mucho, mucho, mucho y podría haberlo recortado un poquito más y no haberse excedido con el uso de palabras, esta persona que ha abusado del exceso de las palabras ha hecho un circunloquio. Ha hablado y se ha ido por las ramas. En este caso, como yo no quiero hacer un circunloquio, vamos a pasar al siguiente truco. El truco número 4 consiste en visualizar, pero con el objetivo de analizar, charlas TED. Las charlas TED son fantásticas. Estamos hablando de que son pequeñas masterclass de 15 minutos de los mejores exponentes en cualquier campo. Y te están regalando una información muy valiosa. En muchas ocasiones, estos ponentes de charlas TED son personas muy técnicas. Son investigadores, son científicos, son ingenieros, son personas que están muy metidas en su materia y que en su día a día utilizan términos complejos. Por ello, vamos a hacer lo mismo que cuando leemos. Y es que cada vez que utilicen alguna palabra que sea desconocida para ti, lo que quiero que hagas es, de nuevo, identificarla, buscarla en el diccionario y después tratar de ver cómo la puedes aplicar en tu día a día. Pero las charlas TED son una fuente fantástica de información y que tienes que disfrutar y ver sí o sí. El quinto truco es el más divertido de todos y es que te voy a poner a jugar. Jugar a juegos de mesa como Scrabble o también crucigramas. Y los dos se pueden jugar de forma totalmente gratuita a través de internet. El Scrabble es muy divertido porque se trata de formar palabras en un tablero. Y también tienes el crucigrama. Además, el crucigrama es fácil de buscar porque pones crucigrama online y tienes muchísimos. Te van a poner una serie de frases que son las pistas y tú tendrás que encontrar esa palabra. Este es un ejercicio fantástico porque aparte de pasártelo muy bien y de llenar algún tiempo libre, va a estar entrenando a tu cerebro en el área de las palabras para que seas capaz de encontrarlas. Y esto te permitirá tener muchísima riqueza de vocabulario, así como velocidad. Porque a veces el vocabulario lo tienes, pero no tienes la velocidad de implementación. Este tipo de juegos, que son muy divertidos, están haciendo que tu cerebro se acostumbre a tener dinamismo para que las palabras nunca falten. Vamos con el truco número 6 y consiste en leer obras, pero algo más clásicas y de autores que son conocidos por su calidad lingüística. En este caso tenemos autores como Pérez Reverte, que tiene fantásticas novelas de detectives, de guerra... Tienes un montón de novelas de Arturo Pérez Reverte con un lenguaje muy bueno. Te recomiendo que las leas y que las leas de la misma forma, entendiendo las construcciones lingüísticas que hace, viendo las palabras que está utilizando y de nuevo estudiando si hay alguna que no conoces y que después vas a poder implementar en tu día a día. También nos podemos ir a obras más clásicas como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, donde también hay muchísimas palabras que es muy posible que no estés utilizando en tu día a día y de las cuales puedes aprender. Otro de los libros fantásticos que te va a permitir mejorar muchísimo tu vocabulario es Descubre el arte de hablar en público de Fernando Miralles, que puedes conseguir en Amazon. Y el séptimo truco consiste en crear tu propio registro de palabras nuevas. Si tienes un iPhone, en las notas sencillas de iPhone. Y si tienes un Android, en las notas de Android. No hace falta que sea muy sofisticado. El objetivo es que en este registro pongas la palabra debajo su significado y debajo una frase donde se pueda utilizar, para que tú tengas claro a simple vista cuál es el significado de la palabra y cuál es su uso más habitual. De esta manera irás rellenando con el tiempo un diccionario privado con esas palabras cultas y desconocidas, de modo que esas palabras nunca se queden en el olvido. Y que de vez en cuando seas capaz de ir a este registro, leerlas, refrescarlas y volver a implementarlas, creando una base de datos de conocimiento para que siempre tengas el mejor vocabulario.